En otros momentos, nuestra llegada providencial permitía que un alma en agonía recibiera de nuestras manos la absolución final. La paz del Señor, tan necesaria en tan angustioso trance, se advertía en los ojos de aquel moribundo y por ello también dábamos infinitas gracias. La paz del Señor, tan necesaria en tan la paz del Señor, tan necesaria en tan la paz del Señor. La paz del Señor. La paz del Señor, tan necesaria en tan La paz del Señor, tan necesaria en tan la paz del Señor, tan necesaria en tan A medida que recorríamos aquella hermosa tierra, yo mismo me asombraba de mí y de las palabras que brotaban de mis labios y que causaban extraordinaria emoción entre los que me escuchaban. El fruto correspondió al deseo, de manera que públicamente aquellas buenas gentes decían que el Señor había propiciado esta ocasión desde el cielo y hecho arribar nuestro barco para que recibieran su santa palabra. Afirmaban sentir en sí mismos nueva virtud para vivir como convenía a los verdaderos cristianos. Habíamos llegado a mitigar su soledad y a brindarles el consuelo, la palabra de aliento y ese soplo divino que debe transmitir todo siervo de Dios. Me consolaron sobremanera aquellos que volvían una y otra vez a nuestras prédicas y no pocos me afirmaron que si alguien viniera al menos una vez al año, eso les bastaría para no pecar. Partimos finalmente con el corazón sobrecogido, pero agradecidos de haber realizado esta misión inesperada. Dejamos a los moradores en buena compañía. No había una casa o un recodo en que no encontrásemos las imágenes benditas de la Madre de Dios y de los santos. Y pensamos que mientras esa devoción persistiera, Dios no abandonaría nunca a esta tierra. La Madre de Dios y de los santos. 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 La Madre de Dios y de los santos.